Libertad bajo fianza para hombre que dejó morir sus hijos dentro de vehículo. El padre hispano, acusado de homicidio por la muerte el pasado viernes de sus hijos gemelos Marisa y Fénix Rodríguez, de 11 meses, tras permanecer ocho horas dentro del vehículo de su progenitor con temperaturas sofocantes en el Bronx, logró salir en libertad bajo fianza. El ex veterano de guerra de Irá, Juan Rodríguez, de 39 años, enfrenta dos cargos por homicidio involuntario y otros por negligencia criminal, pero una jueza lo soltó en libertad condicional el sábado, con 100 mil dólares en bonos y 50 mil en efectivo, que la familia pagó, según dijo su abogado, Johnny Jackson.